Hola a todos, en este caso quiero mostrar como apagamos el vehículo con el dispositivo de GPS desde nuestro celular por lo tanto, aquí podemos ver el vehículo arroncado y se oye el motor voy a tenerlo un poco acelerado para que se ve más y aquí entro a la página, a la aplicación y escojo orden y acabado de gasolina le digo que es confirmo el envía la señal y ahí está ahí está el vehículo está apagado desde el celular y yo aquí por más que trate de darle no puedo, no tengo como porque ya el vehículo está cortado la línea, completamente entonces para cuando queremos volver a activarlo, le ponemos acá reset combustible confirmar envía la señal y ok, ahora sí ahí tenemos es una opción muy muy útil para tener control sobre nuestro vehículo en cualquier lugar donde se encuentre la señal que no nos vemos el vehículo está se encuentre el vehículo está en este lugar